como eres a los peces esto se llama en inglesa cyclops ese tipo de comida y bueno tengo más los cromys verdes tengo más compré unos seis más son un total de 12 y también quise tratar con cinco antias están comiendo súper bien pasaron la noche bien los traje ayer y aquí está comiendo de lo más bien hay que estar dando comida porque ellos necesitan tengo entendido no hay que darle bastante comida para que puedan sobrevivir vamos a ver cómo nos va con ellos ahí les dejo los colores muy bonito le da un color muy bonito al al arrecife me gustaría tener si estos si me van bien con estos cinco creo que voy a poner cinco más adelante si tengo la oportunidad y algunos ya no green chrome y me gusta tener quiero tener varios bastante ya tengo 12 me gustaría tener más me parece también que le da un toque natural al al arrecife y ellos duermen entre los corales y esto pues como hacen son necesidades pues el coral realmente se alimenta este esa es la idea de tener todos estos peces además de que los disfrutamos por sus colores y movimientos pero realmente son muy importantes para el arrecife ahí les dejo amigos espero que les gusten están de cerca para que vean los colores muy bonitos los colores bueno amigos un abrazo hasta el próximo hasta el próximo hasta el próximo hasta el próximo